Esas manitas, gozos, adentro Esas manitas, gozos, adentro Esas manitas, esas manitas, esas manitas Yo soy grande carga, yo no llevo pasajeros Solo lo llevo a mesura, el carrito carbonero Solo lo llevo a mesura, el carrito basurero Esas manitas, manitas, manitas Vamos a salir bien, vamos a salir bien Fuerza para mí, no Puchi, puchi, puchi Dos, 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 esta coiquita es para vos Y esas paluitas Sí, danz, asas, adentro Esas manitas Esas manitas O yo, saya, o yo, saya O yo, saya, o yo, saya O yo, saya, o yo Utita Utita, Utita Utita, minita, minita Yo no soy prenda y carga, no llevo pasajeros Solo la llevo a mi suera, en carrito carbónero Solo la llevo a mi suera, en carrito basurero Aro, aro, aro Toma una yañata, garzón Cholita marina, la cholita más sexy, mi cocholita, chasqueña huesita Y esa cholita Como zapatá, como zapatá Zapatido, zapatido, zapatido